El clima en Banfield, impensado tan solo dos fechas atrás. Quizás en el golpe a las ilusiones de un equipo protagonista en el torneo es donde hay que fechar el comienzo de este clima enrarecido. El muy flojo partido ante San Lorenzo abrió la puerta a una serie de rumores, acusaciones y desmentidas. Lo cierto es que en el mismo campo de juego se pudo observar una discusión entre Bustamante y Bertolo. Como en todo grupo de trabajo existen afinidades y meras convivencias. Más allá de lo que se vio por televisión y pudo ser propio del juego, en el grupo no hay quiebres o desaveniencias que puedan resultar insalvables. A esto sumemos que los hinchas se mostraron poco tolerantes con el equipo en el gasómetro. Y luego de estas dos caídas consecutivas y de las siete unidades cosechadas, si el equipo no gana el viernes ante Arsenal, la continuidad de Jorge Burruchaga al frente del mismo se vería seriamente comprometida. La caída en el gasómetro evidenció una fisura dentro del equipo y de este con la gente. El plantel decidió no hablar con la prensa en toda la semana, dando lugar a todo tipo de conjeturas y opiniones. Incluidas las de este cronista. Más sensato hubiese sido que este espacio lo hubiesen ocupado los testimonios de los propios protagonistas, para poner en su lugar los rumores, para darle respuesta a esos hinchas que el sábado los cuestionaron.